¡Qué tontería! Que digas que no puedes seguir Utilizándome ¡Qué tontería! Que creas que el amor Sin ser humano te lastima ¡Qué inocente! ¿No ves que para mí Incluso tu amistad Es mucho, mucho más Que es suficiente Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Úsame Sin paderas Siempre que tú quieras Y no temas Que no pido Nada más ¡Qué tontería! Ahora digas que tú a mí Puerta abierta Puerta abierta A la esperanza Pero úsame Pero úsame Solo úsame Si es todo lo que tú Me puedes dar Úsame 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 Sin banderas Todo lo que quieras De la forma que tú quieras Úsame 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 Pero úsame Úsame Sin promesas Sin promesas Sin piedad Úsame Úsame Pero úsame Pero úsame Que yo seré tu desahogo Ay, ven, acaríciame Úsame Pero úsame Y es que estando tú conmigo Nada te puede faltar Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Úsame Úsame Sin problemas Para lo que quieras Si me hieres Que me hieras Pero úsame Solo úsame Si es todo lo que tú me puedes dar Úsame Sin barreras Todo lo que quieras De la forma que tú quieras Úsame Sin ti no me puedes dar Úsame Sin ti no me puedes dar Sin ti no me puedes dar Un beso Sin ti no me puedes dar Un beso Que me hay Y un beso